Música 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 ¡Eleamos el libro! Vamos a registrar aquí en el tutorial Planeta en donde surgió la magia donde se creó el libro de YOLO Ventura ¡Si señor! Para nosotros esta noticia es increíble porque ¡Wow! O sea, YOLO Aventura realmente ha logrado cosas impresionantes Este es un sueño hecho realidad siempre quise que tuviéramos un libro YOLO Aventura YOLO Aventura tiene su propio libro y es una historia increíble con una ilustración increíble también con realidad virtual Música 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 Como pueden ver, ya saben que todos nosotros tenemos libros de YOLO Aventuras y hoy vamos a hacer algo muy épico, ¿cierto panda? YOLO Aventuras y hoy vamos a hacer algo muy épico, ¿cierto?